¿Cómo está todo? ¿Qué hay de nuevo? Uff, qué tema interesante de la política. ¿Y ahora? No, es que está bien leyendo una nota y tiene toda la razón. Fíjate, ¿cuál será el propósito de Buena al abrir la convocatoria? Dices, todos los que quieran inscribirse, los que quieran participar en las próximas elecciones del 5 de junio, inscríbanse si quieren ser candidatos, si quieren ser gobernadores. Ah, sí es cierto, porque 400 aspirantes a diputados. Imagínate, 400 personas inscribieron que quieren tener el puesto para ser candidatos a diputados en lo que sería la 17ª legislatura de Quintana Roo. Pero, en el caso del gobernador, fueron 14 que se inscribieron. Y solo quedó. Y solo quedó Mara Lezama. Y era por la contada, todos sabíamos, desde las votaciones pasadas, sabíamos que Mara era la que quería ser candidata a gobernadora, quería participar en esas elecciones. Pero, sin embargo, abrieron la convocatoria. 14 y se inscribieron, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ustedes cuatro, hacemos una encuesta, ah, no pierde, qué bueno. Pero ya se sabía desde el inicio que ella iba a ser la candidata. Exactamente. Y hoy día, lo mismo, bueno, recordemos que en las elecciones del año pasado para las diputaciones federales, igual abrieron la convocatoria, se inscribieron más de 200 personas. Y solo se necesitaban cuatro. Y solo se necesitaban cuatro. Ahorita, ahora en la convocatoria, se inscriben 400 personas. Para 25 puestos. En total son 25, recordemos que son 15 por la vía... Directa. Directa. Votaciones, perdón. Y 10 por la vía plurinominal. Así es. 15 de mayoría de latino y 10 por la vía plurinominal. O sea, serían 25 candidatos. O sea, que de esos 400 que se inscribieron, 375 van a quedar fuera. Van a quedar fuera. Pues hasta tuvieron que hacer un plazo... Alargaron la fecha. Alargaron la fecha del día que ya se daban a conocer los nombres porque fueron demasiados. Y ahora que según van a hacer un análisis bien exhaustivo para revisar... ¿Será el análisis exhaustivo? Pues eso dicen, que por eso es que dan un plazo más después del... Que van a ser los resultados el 12 de marzo. El 12 de marzo. Fíjate que el Instituto Electoral de Quintana Roo tiene de fecha para inscripción de esas personas que van a contender por las diputaciones locales del 9 al 13 de marzo. No saben. Y van a dar los resultados el 12. El 13 en un día. O solo un día. ¿Tú crees que no sabrán quiénes ya son? Ya se sabe. Pues sí, yo creo que ya lo van a saber. Aunque dicen que van a mantener todo muy discreto, pues para que entre ellos mismos no haya golpeteos, no haya... Es que política, te digo, son cosas que... Si estás haciendo las cosas bien, ¿por qué ocultarlas? Pues sí, ¿no? O sea, 400, mira, aquí están las 400 personas que quieren... Sí, porque ni siquiera han publicado una lista de los aspirantes. Y justamente, fíjate que... Y en todos los partidos sí han publicado... Y en todos los partidos sí han trascendido nombres. Pero fíjate, ahora me estoy acordando, Vero, que el doctor José Luis Pech mencionó en una entrevista que le hicieron en la mañana, que decía que no es posible que el Partido Verde se esté acaparando todo. Pero dice, ¿sabes dónde quiere poner diputados el Partido Verde? En las zonas turísticas. Claro. Pues ahí es donde está el mayor ingreso económico. Exactamente. Dice, ¿por qué el Partido Verde no quiere estar en Lázaro Cárdenas? ¿Por qué no José María Morelos? ¿Por qué no Carriopuerto? Porque no hay dinero. Claro, no hay ingresos. Allá no hay ingresos. El Partido Verde quiere Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum. Todo donde haya recursos. Pues sí. Y entonces te pregunto ahorita si 400 se inscribieron de Morena y los del Partido Verde, que son los que se quieren llevar la mayor cifra de posiciones. Es una locura. Es una locura. Primero que, bueno, si te dicen a ti. Una locura desenfrenada. Le pregunto si se queda en el intelecto de estas personas que participaron decir, es que yo sí me inscribí para candidato. Pero no quedé. Pero no quedé. Gastaste dinero. Acabaste tiempo. Te hiciste ilusiones. Y siempre. Y ya tienes un touch. Y tienes un touch. Pero también se me suena una cifra. Exhumarante. Bastante, bastante. 400 personas. Es muchísimo. Es muchísimo. Y finalmente para que solamente 25 lugares. 25, te repito. Pero aparte, pero hay que tomar en cuenta, según dicen de Morena, pero y los del PT y los de Fuerza por México, ¿qué quieren entender? ¿Y los del Partido Verde? Es una barbaridad. Sí. Es un rompecorazones. Después de todo, es aspirante, ¿no? Pero sí, hoy día, digo, están analizando cada perfil y alargar una fecha, como bien dices, hasta el 12 de marzo, porque se iba a dar a conocer el 10 de febrero. Dijeron, dijeron, no, son muchos, son 400 personas, vámonos hasta el 12 de marzo. Pues, esperemos, ¿no? Nos queda más que esperar al día 12 para ver quiénes son los 25. Que seguramente van a ser conocidos. Pues sí, porque siempre así se sucede. Así es, así que Morena hace una apertura total a todos, 400, les hace creer ilusiones y al final de cuentas dice, pues, les puedo participar. Así es. Amigos de Cancucha en el Contrapunto de Noticias, Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado de lo que acontece minuto a minuto en esta contienda 2022. Hasta la próxima. Bueno, es verdad que estoy en cosas.